Hola gente recuerden enviarme sus vivencias paranormales al correo electrónico garaslechugas arroba email punto com suscríbanse porque el 85.9 de gente que ve los vídeos no está suscrita en fin les cuento el chiste de esta ocasión policía un lobo que llama al zoológico es que están lobando un banco pinche chino déjate de bromas jajaja los es hoy telible y bueno espero que este chiste les haya sacado una sonrisa al menos y bien que comience la creepypasta esto me pasó cuando tenía 20 años y vivía en un pueblo junto con mis padres cabe aclarar que esta historia sucedió en 1980 entonces yo me llamo carlos y en mi pueblo se rumoreaba que durante las noches aparecía una criatura eso de la medianoche esa criatura era descrita como una especie de gusano con alas y sin ojos color blanco y del tamaño de un caballo y que esta criatura cazaba durante la noche en el bosque cerca del pueblo entonces si querías salir del pueblo había que cruzar ese bosque y mi padre un día enfermo de gravedad y por más que le daban todo tipo de remedios mi padre no sanaba entonces una noche mi padre estaba a punto de morir así que decidimos salir del pueblo e ir al hospital pero ya casi era medianoche y teníamos mucho miedo pero no íbamos a dejar que mi padre falleciera así que nos preparamos y agarramos la escopeta y nuestra camioneta nos dirigimos al bosque al principio todo normal en el bosque pero una vez dieron las 12 de la noche comenzó la pesadilla de repente las luces del coche alumbraron mientras salía de los arbustos entonces aceleramos a fondo para escapar de esa criatura entonces nos empezó a perseguir entonces mi madre manejaba la camioneta mientras yo le disparaba a esa criatura falle muchos disparos por el gran miedo que sentía hasta que por fin me calme un poco y le di cuatro disparos la criatura se enojó y empezó a correr más rápido y llegó el momento en el que casi nos impacta pero antes de eso pensé si no tiene ojos significa que seguía por el oído y por su olfato entonces arrojé un trapo encendido con excremento de vaca y unos cuetes que traía la camioneta y funcionó la criatura se detuvo entonces logramos huir llegamos al hospital y salvaron a mi padre y nunca habíamos hablado de esto porque quien nos iba a creer y fin perdonen que este vídeo fue muy corto pero no se preocupen pronto les traeré la creepypasta de smile dog mientras tanto tengan paciencia por favor y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós